Buenas tardes, te quiero mucho, estoy muy bien de ti y espero que se hagan muchas noches. Te quiero. Palabras. Amigo Nelson, yo estoy en día, te felicito y nos dimos orgullosos por tu doble. Uchunga. Hermano, qué privilegio poder disfrutar con vos este momento, yo sé que te lo mereces y que yo estoy en día. Gracias, Bruno. Hermano, yo te quiero un montón, te felicito y que sea siempre así. Entonces, ¿sabes, papá? Gracias. Eh, Nelson, te quiero mucho. Yo fui el que ganó tu traducción, espero que te hayas gustado el perrito y espero que se lo tenga otro día y que yo te haría mucho. Gracias, hijo. Yo no me sabía. Barba. Era. Espera, me hay que terminar de comer. Josué, Josué. Oh, no, güey. Qué guapo, güey. Felicidades, que te hago. Que es la etapa de tu vida. Te apreciamos mucho y te apoyamos en todo lo que emprendes. Gracias. Nelson, te felicito y que sigas siendo lo que sos y sos una gran felicidad y que viste. Gracias, Barbara. Mami. ¿Te toca? Hablo para ti. ¿Cómo está? Mamá. Lígito lindo. Bien, mamá. Este bendiga y te guarde. Sé que este título lo pones a los pies de Jesús. Te amo mucho y me gozo. Este triunfo es mi triunfo. Dios te bendiga. Luchito, te felicito. La verdad, estoy muy contento con lo que el Señor te ha dado. Y sé que vas a seguir glorificando al Señor. Tienes cosas mucho más grandes todavía que eso. De parte de él. Adelante, papi. Él sí. El licenciado Nelson. ¡Ay! Dios te bendiga. Yo te lo bendiga y que todos esos grupos sean para el Señor. Barón, que yo lo bendiga mucho. Te lo sigo abusando gratismente, sobre todo, la obra del Señor. Gracias. Ahora yo quiero hablar, pero ¿quién me lo detiene? Yo. Definitivamente estoy muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo. Y estoy compartiendo con amigos muy especiales. Este día tan especial. Es una celebración donde Dios te regala algo más, una meta más. Y lo comparto con la gente que amo mucho. Así es que, gracias. Saludos a todos. Coman rico. Vengan a la lustería. Man, people, bye.